Señor Dios amado mío Si todavía te acuerdas de mis pecados Para no hacer lo que te ando pidiendo Haz en ellos Dios mío tu voluntad Que es lo que yo más quiero Y ejercita tu bondad y misericordia Y serás conocido en ellos Y si es que esperas a mis obras Para por ese medio concederme mi ruego Dámelas tú y óbramelas Y las penas que tú quisieres aceptar Y hágase Y si a las obras mías no esperas ¿Qué esperas clementísimo Señor mío? ¿Por qué te tardas? Porque si en fin ha de ser gracia y misericordia La que en tu hijo te pido Toma mi monedita pues la quieres Y dame este bien pues que tú también le quieres ¿Quién se podrá librar De los modos y términos bajos Si no le levantas tú Si no le levantas tú Si no le levantas tú a ti En pureza de amor Dios mío ¿Cómo se levantará a ti el hombre Engendrado y criado en bajezas? Si no le levantas tú Si no le levantas tú Señor Con la mano que lo hiciste Si no le levantas tú Si no le levantas tú Si no le levantas tú a ti En pureza de amor Dios mío No me quitarás Dios mío Lo que una vez me diste En tu único Hijo Jesucristo En que me diste todo lo que quiero Por eso me holgaré Que no te tardarás si yo espero ¿Con qué dilaciones esperas? Pues desde luego puedes amar a Dios En tu corazón ¡Suscríbete al canal!